¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Bueno, como ya he comentado últimamente, estoy un poco en stand-by y en espera con Magic Arena ahora mismo porque realmente sacan ahora estos días la nueva colección, pero como es solamente para alquimia pues realmente tiene poco interés para mí y para la mayoría de la comunidad y tenemos que esperarnos a septiembre a que salga la siguiente colección, estamos en este periodo extraño de cada año así que he dicho, bueno, y si me dedico a jugar otros formatos o probar otras cositas y bueno, he dicho, vamos a ver Modern, a ver cómo está, sinceramente, os hablo desde la más sincera o sea, desde la sinceridad absoluta quería decir, no tengo ni idea de Modern, hace muchísimos años que no juego Modern pero, y si le echamos un ojillo y me echo unas partidas de Modern, ¿qué tal estaría? y entonces he ido a MTG Goldfish, que es una de las páginas web en inglés más importantes del mundo y he visto los tres mazos de Modern más jugados en la actualidad y es justo lo que vamos a hacer todos juntos aquí en el día de hoy este formato Modern incluye colecciones del año de agosto del 2003 en adelante, agosto o julio que fue cuando salió octava edición, 2003 en adelante, prácticamente 20 años de colecciones yo lo jugué desde el día que nació, de hecho, yo ya, bueno, estaba muy activo en aquella época antes de que naciese Modern y de hecho Modern fue una modernidad, fue una novedad, ¿no? cuando nació y decidieron incluir las colecciones que tenían el nuevo formato de carta me explico para que lo veáis, por ejemplo, esta carta que veis aquí tiene el nuevo formato de carta, ¿vale? el formato actual que podemos encontrar en todas las cartas que se editan hoy en día prácticamente por ejemplo, esta otra carta que tenemos aquí es del modelo antiguo de cartas, ¿vale? eso es lo que os quería comentar que Modern incluye todas las cartas desde octava edición en adelante y octava edición fue la primera colección en la cual tuvimos ese formato de carta el nuevo formato que es el actual, ¿no? el que estáis viendo, por ejemplo, en esta carta de aquí bueno, o en la mayoría de las cartas que veis hoy en día, ¿no? bien, Modern entonces es seguramente el formato competitivo más popular en la comunidad más popular entre la gente y creo que es un formato bastante sano y divertido actualmente eso sí, los precios son un poco prohibitivos no se puede jugar a esto, obviamente, en Magic Arena pero sí en Magic The Gathering Online, MTGO para los amigos donde tiene un valor de este mazo, por ejemplo, el Murtite Legend que es el primero que vamos a echarnos un vistazo de 576,57 ticks pongamos unos 576 dólares aproximadamente que puede parecer una locura de dinero pero pensad una cosa, que en Magic todo el dinero que inviertes luego lo recuperas si quieres vender las cartas o sea, es decir, no es un dinero perdido del todo sino que es una inversión puede que recuperes menos, pero también puede que recuperes más dinero en físico, en tabletop, como dice aquí, tabletop Magic físico, Magic presencial el valor se dispara a más de 1000 dólares este mazo porque tiene cartas un poco complicadas es lo malo que tiene Modern, ¿vale? si no tenéis problemas con el dinero y queréis gastaros cualquier cantidad de dinero en Magic pues bueno, pues 1000 euros o mejor dicho 1000 dólares que serán unos 900 euros o 576 dólares que serán unos 500 euros aproximadamente redondeando pues bueno, no es un gran problema realmente si luego pensáis vender las cartas y recuperar la inversión que es algo factible y como digo, puede que parezca una locura sobre todo para los poderes más casuales o para los poderes de Magic Arena aunque pensadlo bien, en Magic Arena todo el dinero que inviertes lo pierdes para siempre seguramente sea menos dinero el que tenéis que meter menos de 1000 dólares actualmente para montaros muchos mazos en Magic Arena pero es cierto que no es un dinero que puedas recuperar a largo plazo y por supuesto además lo que os comento a lo mejor algunas cartas suben de precio otras bajan pero es muy fácil que acabéis ganando dinero bueno, el mazo más jugado actualmente en Modern porque pienso jugar Modern, ¿vale? por eso quiero hacer este vídeo y más que voy a hacer de este estilo es Murtite Regen que representa el 10% del metajuego que es bastante representación es bastante, bastante porque Modern es un formato que tiene ya casi 20 años tiene cientos de posibles mazos buenos entonces suelen ser bastante variados los metajuegos y no suele haber un mazo con mucha representación un 10% es bastante, es bastante este mazo además es mi combinación de colores favorita que es azul-rojo este en concreto el que estamos viendo es del pasado de un Modern Challenge reciente de Magic Online en el cual se sacó un 6-1 este listado en concreto el jugador era Oda ni Herakos como estáis viendo ahí y lo que os estaba comentando que este Modern, este formato es un formato que me gusta mucho y que es posible que lo traiga aquí al canal me gustaría, si de verdad os gusta este contenido de Modern o de otros formatos que machacaseis a me gustas este vídeo y lo pusieseis también en los comentarios porque quiero darle un poquito de un poquito de continuidad quiero darle un poquito de de seriedad al tema este del Magic Físico Magic Presencial porque casi no le he hecho caso en estos meses que llevo, bueno, ya años ya cuatro años va a cumplir el canal el mes que viene y en un mes cumple cuatro años el canal y en estos cuatro años pues bueno, obviamente me he centrado fundamentalmente en Magic Arena pero, como digo, creo que es un buen momento para empezar a mirar otros formatos y dedicarme a otras cosillas dado que fundamentalmente pues Magic Arena este verano va a estar un poquito parado bueno, ¿el mazo qué es lo que lleva? como digo, mi combinación de colores favorita azul-roja ¿por qué? porque el azul te aporta el control contra hechizos bouncers, ¿no? los hechizos de subir permanentes a la mano me encanta esa filosofía, ¿no? combinada con otra filosofía que al juntarse con el azul me encanta que es la del color rojo que son la agresividad las chispas el daño directo, ¿no? vamos a comentar un poquito las cartas que lleva este mazo y sinceramente ahora mismo sería seguramente una de mis primeras opciones a montar ¿vale? es un mazo de mil dólares en físico pero solamente 576 en Magic Online solamente entre comillas y es posible que empiece a jugar Magic Online que es muy, muy, muy muy fácil hacerlo aquí en vídeos, en YouTube y creo que os puede gustar bastante bueno, cartas que, por cierto algunas de ellas las conocemos en Magic Arena como por ejemplo voy a decir los nombres en inglés las cartas las tenemos todas en inglés esto en español es muy difícil por no decir casi imposible de encontrar Dragon's Rage Channeler una de las mejores cartas de Magic Arena para que lo vamos a negar se juega bastante en los formatos en los que es legal en Magic Arena, obviamente y bueno, por uno básicamente en este mazo va a ser un 3-3-buela ¿vale? por un mana rojo es un 3-3-buela obligado a atacar en cada turno pero ya digo por un solo mana poco más se puede pedir una carta que tiene además la habilidad de tirar más cartas al cementerio y potenciar esa porque tiene Surveil ¿vale? tiene Surveil 1 así que siempre que lanzes un hechizo que no sea de criatura este mazo solo lleva 12 criaturas como estáis viendo esta carta muy fácilmente va a ser un 3-3-buela en el segundo turno en muchas ocasiones y eso es muy bueno luego tenemos una de las mejores cartas por no decir la mejor carta de Modern que es el Ragavan Nimble Pilferer digo la mejor carta de Modern porque además es quizás la más a ver vuelvo a repetir no estoy nada puesto en Modern ¿vale? lo único que sé de Modern es lo que ya sabía de antiguo de hace muchos años de haber conocido el formato desde el día que nació de haber conocido muchas de sus colecciones y de los últimos años pues de seguir a Modern State of Mind por ejemplo y lo que yo oigo o leo en Twitter o veo en podcast que comenta la gente ¿vale? y sé que Ragavan por lo que les veo decir y oír y les oigo comentar y eso en diferentes medios pues a los expertos de Modern es una carta que podría llegar a ser prohibida en cualquier momento en Modern ¿vale? o sea está en el punto de mira es una de las cartas más caras no sé si es la más cara de Modern pero fijaos que está a 70 dólares cada copia de este Ragavan así que obviamente es una carta muy poderosa por uno es un 2-1 que cuando hace daño pone una ficha de tesoro y te permite jugar la carta del top del rival siempre que no sea tierra ¿vale? fijaos que pone You May Cast o sea puedes lanzar el hechizo solamente funcionan con hechizos no con tierras ya sería demasiado si también permitiese jugar tierras y además tiene la habilidad de dash lo puedes jugar por dos con pre y se le dobles a la mano al final del turno o sea que además puedes hacerlo por sorpresa la gracia de la ventaja o sea el he dicho es buenísimo por uno pega dos ¿de acuerdo? en un mazo rojo agresivo eso ya es brutal y además da ventaja de cartas da ventaja de mana lo hace todo ¿no? es legendario eso sí que es cierto pero vamos pensad que el rival si no te lo mata va a perder la partida básicamente y si te lo mata y es legendario pues mira no te importa porque si te sale otro lo vas a poder jugar sin problemas y luego la otra carta que por cierto da nombre al mazo es el Murtite Regen que dices por 7 un 3-3 vuela no es por dos azules es un 7-7 un 8-8 vuela no lo he visto jugar nunca en físico lo he visto jugar en Magic Online pero básicamente es eso por dos manas azules es un 8-8 vuela porque tiene la habilidad de delf que le permite jugarlo le permite ser jugado por un mana menos por cada carta que exilies de tu cementerio entonces como veis Dragon's Rage Channeler seguido de hechizos que van al cementerio o cartas que van al cementerio y puedes jugar el Murtite Regen de segundo turno no pero de tercer turno puede llegar a ser posible yo creo que ya a día de hoy ya no tampoco es posible de tercer turno esta carta porque falta el saqueo infiel el Faithless Looting en el formato que ya no está en el formato el Faithless Looting que ahora supongo que facilitaba esto de tercer turno pero igualmente por dos azules es un 8-8 es bastante bastante potente le doy el texto si queréis tranquilamente pero básicamente es lo que es esta carta y ya está estas son las 12 criaturas que lleva el mazo brutales todas ellas el Dragon's Rage Channeler parece mentira que esta sea la peor de las tres probablemente Ragaban es absurdo es absurdo y el Muerte de Reyen es muy muy potente en un mazo consistente como este que puede bajar que puede tirar muchas cartas al cementerio muy rápidamente lo todo demás chispas chispas hechizos baratos lleva a considerar porque llena el cementerio esta carta por cierto también la tenemos en Magic Arena llena el cementerio muy rápido te ayuda a manipular biblioteca buscas la carta que necesitas el Relámpago que no han querido meter en Magic Arena nunca lo entendimos sinceramente es una carta que tendría que estar en Magic Arena al igual que hay otras cartas muy buenas en Magic Arena pero el Relámpago no lo quisieron permitir la mejor chispa de la historia por un mana rojo hace tres a velocidad instantánea cualquier objetivo ya está que más se puede pedir por cierto esta versión del Relámpago mira que el Relámpago es una de las cartas más reeditadas de la historia de Magic hay cientos de versiones de Relámpagos y han elegido la más fea supongo que es la más actual la última que han sacado es la que te ponen aquí en esta página bueno Spell Pierce también lo tenemos en Magic Arena un excelente contra hechizo muy muy eficiente por un solo mana azul también tenemos en Magic Arena el Unholy Heat una chispa que por mana roja hace seis en este mazo hace seis básicamente siempre solamente a criaturas o Plainswalkers por cierto no a jugador lógicamente sería demasiado pero realmente muy muy buena muy eficiente y por cierto el contra hechizo el mítico contra spell es legal en Modern creo que estaba prohibido y lo desprohibido no lo reeditaron el caso es que lo editaron para Modern es una carta que nunca fue legal en Modern de hecho cuando nació el formato Modern una de las cartas que dijeron no no esta no va a estar nunca y tal es demasiado fue el contra hechizo y no lo reeditaron jamás desde octava edición en adelante pero recientemente lo han reeditado en Modern y fijaos cuatro copias se está jugando no sé si está roto ya digo vuelvo a insistir no estoy puesto en Modern no sé el formato evidentemente es una carta muy buena el contra hechizo pero han pasado muchos años Modern ha subido muchísimo su nivel y quizás el contra hechizo ya no es tan bueno como era antes aunque evidentemente es bueno porque se está jugando aquí lo estáis viendo vale expressive iteration una carta que ha sido prohibida recientemente en Pioneer era prohibido en Pioneer o ha sido prohibida en en el formato explorador solamente de Magic Arena veis ahí estoy un poco desconectado del Magic físico y no sé si ha sido prohibida solamente en Explorador o solamente en Pioneer pero vamos en ese formato porque al fin y al cabo Explorador es el mini Pioneer de Magic Arena el caso es que es una carta muy buena esta iteración expresiva una de las mejores una de las mejores roba cartas de la historia y ya solamente le faltaba que en lugar de exiliar las cartas las tirase al cementerio para que fuese más brutal todavía en este mazo creo que obviamente mejor que la expressive iteration sería el saqueo infiel el fateless looting pero no no está permitido ya en el formato acabó siendo prohibido no entiendo luego tenemos por cierto un contrahechizo de coste 3 pero gana versatilidad porque te puede dar grabar cartas ganar el control de algún permanente de coste 1 y de coste 1 o menos que no sea tierra así que bueno bastante útil la burbuja la Mistral's Bubble madre mía yo tenía 4 foil de estas y luego subieron muchísimo de precios una infrecuente era de Coldesnap era de Coldesnap pero este artefacto y me acuerdo en aquellos tiempos ni se le dio importancia no se jugaba ni nada y con el paso de los años se ha convertido en una carta carísima fijaos que vale siendo infrecuente siendo poco común 4 copias 36 dólares es decir está a 9 dólares cada copia y yo no sé cuánto valdrá una foil hoy en día y prefiero no saberlo bueno el caso es que esta carta sin coste alguno a coste cero te va llenando el cementerio te da una pequeña información de la carta del top vale y además robas una carta al final del turno por tanto no has perdido cartas siquiera y te ha dado un valor que es llenar el cementerio a coste cero y mirar la carta del top de tu mazo o sea que realmente una carta y si vale 9 dólares son infrecuentes por algo luego llevo una copia de Dressdown esta carta por ejemplo esta es de de Modern Masters si no la conozco es un encantamiento por 2 con flash o sea destello que se puede jugar a velocidad instantánea cuando entran en juego robas carta por tanto no pierdes carta eso está genial la puedes jugar en el turno del rival porque tiene flash y quita todas las habilidades a las criaturas al final al comienzo del final del turno lo tienes que sacrificar esta carta no sé exactamente por qué se lleva en este mazo vale pero entiendo que es por otras cartas que hay en el metajuego les haces perder las habilidades a las criaturas me imagino que del rival por coste 2 vale o sea alguna utilidad tiene que tener y encima ni siquiera has perdido cartas robado cartas es por eso vale por otras es por las criaturas que juega el rival no tiene sinergia con las tuyas en principio no tiene sinergia con las tuyas entonces para las criaturas del rival no pierdes ni siquiera carta como digo así que no tiene mucha pega y luego por último las tierras tierras que tampoco les voy a dar mucha bola nunca le doy mucha bola a las tierras porque evidentemente pues el mazo llevará las tierras azules rojas mejores del formato esta te permite robar carta que también es de Modern Masters se llama este era Modern Masters 1 y esto es Modern Masters 2 puede ser o me estoy liando perdóname mi ignorancia si este es Modern Masters 1 y esto es Modern Masters 2 efectivamente si lo miráis abajo a la izquierda en la esquina inferior izquierda de la carta pone MM1 MM2 Modern Masters 1 Modern Masters 2 efectivamente bueno las tierras como digo pues Petchland en este caso es azul verde pero no importa lleva azul verde no sé por qué lleva azul verde porque le da igual mientras busquen azul entonces no lleva múltiples copias no lleva 4 copias de ninguna supongo que por efecto de descarte o de exilio o algo que si que el rival te puede perjudicar entonces como veis lleva Fetchlands las que buscan color azul porque con buscar color azul es suficiente el mazo es mucho más azul que rojo como podéis ver aquí lleva dobles azules incluso triples azules así que todas las Fetchlands que llevan son las que buscan azul una isla básicamente lleva una Otawara en lugar de llevar isla supongo que se lo puede permitir no lleva ninguna tierra básica ojo no lleva ni una sola tierra básica lo cual es relevante porque hay algunos efectos de cartas del rival que te pueden hacer buscar tierra básica y si no la tienes pues la pierdes no la buscas ah si si perdón si lleva lleva 3 islas nevadas no tiene ninguna temática nevada creo el mazo las lleva porque si azul rojo steam vents que si son islas solamente 3 bueno entonces lleva 3 islas nevadas y 3 steam vents que cuentan como isla por cierto esta carta está en Magic Arena la no sé no me acuerdo el nombre en español ahora mismo no sé qué de vapor respiraderos de vapor puede ser y luego del banquillo tampoco voy a comentar mucho del banquillo porque no conozco el metajuego como digo estoy intentando ponerme al día y estos vídeos los voy a usar para ponerme yo al día y por si os interesa a vosotros también poneros al día entonces banquillo no conozco el formato estoy aprendiéndolo esperamos es fácil ¿vale? explosivos diseñados una carta mítica de las mejores de la historia de Magic sin duda del bloque de mi roden original ¿no? ¿era de Dark Steel o de Flipdown o de mi roden original? no me suena que era de Dark Steel de Acer Oscuro me suena que era de la segunda colección del bloque original de mi roden por cierto que salió eso en septiembre del 2003 cuando nació o sea de las primeras colecciones que son legales en Modern bueno pues eso explosivos diseñados contra permanentes en general que pueda tener el rival Crypta de Tormoth Tormoth Script contra cementerios obviamente Flutter Storm me imagino contra mazos que lleven contra hechizos o que incluso que lleven hechizos de tormenta no sé que hechizos de tormenta habrá ahora mismo en Modern Abreid porque es una buena chispa contra criaturas y también es buena contra artefactos por su versatilidad Dressdown lo mismo no conozco el metajuego me imagino que hay algún mazo con criaturas con muchas habilidades de entrar en juego o no mejor dicho con habilidades de entrar en juego o no con habilidades que quieres quitarles el no recuerdo en español cómo se llama esto Unlicensed como se diga esta palabra tan difícil de pronunciar que es de New Capen es una de las cartas nuevas es muy buena muy buena esta carta contra cementerios de hecho ya la he jugado bastante casualmente en estándard Blood Moon contra mazos de tierras obviamente contra Tron supongo o sea mazos de tierras no han prohibido Tron es que no la he visto entre los más jugados por eso me ha surgido la duda contra mazos de Tron mazos de las tierras de Urza al igual que el mago de la luna Magus of the Moon que es original de Planar Chaos Disputas Místicas contra mazos de Contrachizos bueno mazos azules en general básicamente Jace contra mazos de Control supongo que es especialmente bueno contra mazos lentos ¿no? el Sableti 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 ¿cómo es? Sableti Sableti me gusta venga Sableti este es nuevo ¿vale? este es de Modern Masters 2 no lo conozco y es por 4 es un 3-3 bola con destello pero se puede jugar gratis evocándola con evoke evoke quiere decir que la puedes jugar sin pagar su coste pero pagando el coste de evocar el coste de evocar es exiliar de tu mano una carta azul entonces la juegas gratis pero al evocar una carta según entra en juego hay que sacrificarla ¿de acuerdo? entonces no se quedaría en juego puedes pagar 4 y entonces tendrías un 3-3 bola o puedes pagar 0 y exiliar una carta azul de tu mano para que se muriese después a continuación pero lo importante no es eso lo importante es su habilidad de entrar en juego dice cuando entra en juego y dice que es hasta una criatura hasta un hechizo de criatura o planeswalker y lo pone en el top del mazo cuando dice hechizo se refiere a cuando está siendo lanzado cuando pone la palabra spell se refiere al momento en el que está jugándose esa carta o sea el test subtlety se usa como contra hechizo contra mazos de criaturas o de planeswalkers y por último lleva una copia también de Fury que es lo mismo o sea yo sabía la existencia de estas cartas lo que pasa es que no sabía lo que hacía azul no sé lo que hace la roja la roja lo que hace es cuatro daños repartidos como quieras entre cualquier número de criaturas o planeswalkers pues ya está contra mazos de criaturas fundamentalmente aunque tampoco está mal contra planeswalkers la gracia de esta carta es que la puedes evocar exilando una carta roja de tu mano vale pues bueno las cartas que se pueden jugar gratis siempre son muy buenas y entiendo que estos elementales son muy buenos de los cuales luego por cierto seguiremos hablando bueno pues este mazo el mazo el mazo de muerte y rellen mil dólares no es lo más caro de modern vale os aviso 576 ticks o sea decir 576 dólares en magic online tampoco es de lo más caro de magic online ni muchísimo menos y es uno de los mazos que seguramente yo yo me plantearía jugar seriamente vale en un futuro si me lío la manta a la cabeza y me empiezo a meter dinero en el juego físico o magic online la combinación de color azul roja me encanta me gusta mucho este mazo me parece que es muy proactivo desde el primer turno ya tiene jugadas ya está haciendo cosas como podéis ver tienes 8 criaturas de coste 1 tienes múltiples hechizos de coste 1 y me gusta que sea un mazo proactivo pero a la vez reactivo eso es justo el azul rojo el mazo azul rojo es la proactividad del rojo siempre haces cosas con la reactividad del azul poder responder al rival por eso me gusta tanto esta combinación de colores bueno la verdad es que pensaba en este vídeo traeros los 3 mazos más jugados de modem pero tampoco quiero que se haga un vídeo demasiado largo así que seguramente seguramente lo que voy a hacer sea dividir este vídeo en varias partes y traerlo en diferentes partes los siguientes mazos vale por cierto os comento el otro día hice una encuesta hice una encuesta en el canal de youtube y en esa encuesta preguntaba que otros formatos aparte de Magic Arena os gustaría que tocase y pregunté por modem legacy vintage pauper o sencillamente magic online en general por cierto no he explicado lo que es magic online porque ha dado por hecho que todo el mundo sabe que magic online es la vieja plataforma de magic digital que aún sigue funcionando pero es diferente a magic arena es mucho más fea mucho menos visual y tiene la ventaja de que puedes comprar y vender las cartas a otros usuarios y tiene mercado digamos abierto entonces bueno en esa encuesta el claro ganador fue modern con un 41% de los votos seguido de seguido de magic online en general con un 21% de los votos pauper con un 20% de los votos vintage un 12% y legacy un 6% me sorprendió que el formato menos interesante para la gente pues el legacy os iré comentando a ver yo ya he hecho mira de hecho hace menos de un mes he buscado en el canal hice un vídeo hablando de todos los formatos de magic lo podéis encontrar en el canal y explico todos los formatos explico en qué consiste cada uno así que si no sabéis lo que es modern legacy vintage pauper lo que sea buscando en mi canal de youtube porque tenéis explicados todos y cada uno de ellos pero me sorprende que el legacy aparentemente un formato muy querido por la comunidad sea el menos valorado por la gente lo que si me sorprendió es que también una cosa se me olvidó pensar siquiera en commander entonces lo que digo me sorprendió que la mayoría de los comentarios pedían commander así que voy a intentar también mojarme un poquito con commander y ya os iré contando bueno entonces los próximos días voy a hablar un poquito de modem vamos a hablar un poquito de legacy de vintage de pauper de magic online en general pero sobre todo también de commander porque la gente lo ha pedido bastante así que bueno nada más nos quedamos con esta primera parte del vídeo mañana continuaremos con otro mazo de modem interesante espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego en el próximo vlog CC por Antarctica Films Argentina